pues ya estamos aquí en chiqueteve un día más hermanas y hoy nos toca evelyn y wendy en chiqueteve haciendo mucho mucho escándalo hay que dicen hola wendy saludos desde nayarit hermanas de hecho estamos bien cerca miren vamos a enseñarles cómo se propone una tostada de agua chile melón y muerto sabe cómo se muerde chequen cómo te probé la última tostada aquí también está nuestra madre que está mi hermana no mi comadre de león guanajuato pero se vino a rentar sombrías aquí a vallarta para cuando vengan a play a los muertos pregunten por nuestra comadre porque ya es de león guanajuato pero trabaja aquí en vallarta dice que su estados unidos está aquí en vallarta cio no comadre ahora que va a estar con este león pero dile pero diles donde donde estos estados unidos mire no más está wendy con sus seguidores ahí está mauro ahí está antonio aquí está adrián aquí está la manuela aquí está salmita de mujer y acá está mi comadre la más la pasiva la más pastora de vallarta hay que me conoces dicen cuál es el mejor agua chile de tu vida barbica llegará dejen la que venga y otra pregunta barbica llegará anda dándolo todo por ella mire la barbica llegará anda dándolo todo por allá miren hermanas señala productora salude qué linda barbica dicen que como cual ha sido el agua chile mejor de tu vida que es probado que en donde no la verdad es que en miña me gusta mucho pero la vez que fui a bruselas me gustó mucho pero también el de vino el de mí se lo preparan rico maú no es que no está tan picoso verdad en colombia chispis sí pero cuando fui a españa abajo en la gran vía hermanas manuela la rubela la rubela ella pero la wendy como viene con sus perros como el rey que miren se trajo el rey carlos a sus perritos a la playa mirenlo ahí está que los trajo wendy expertos hermanas hoy qué lindo dicen platiquen de la pelea digan el chisme no sean así ya lo dijo cuenta en su canal de youtube el de soy wendy que varón es de buena relación a dos wendy wendy que varón escándalo lo acaba de decir ahorita en su transmisión pero obviamente va a dar todos los todos los truco borracha a ver la primicia en chiste va a contar va muy borracha y a esta chica pues éste ya se había salido mal con la gorda y se había cachoteado con la gorda un día en la fiesta de la marrana si este está este está y luego después hermana porque también le había dicho cosas a quien le dijo de cosas por esto me la voy a encontrar un día y obviamente ay tú sabes que no pero tú sabes que yo mi respaldo eres tu perro y lo sabes a veces lo con la wendy hermana me dice gorda no te confíes tanto porque puedo fallar a veces fallo pero no hermana mientras tú así tú a veces pero por eso que siempre encontramos aquí pero no ha parecido j hasta ahorita pero pues si quieres wendy nos damos un tiro para ver qué onda mira la firme la fuente de foto la rosa miren echa la toño echa la toño con tarenita en las manchas para que no se te vean así es una amiga de león cuando viene a la playa se pone rita en las piernas porque no se le vean las manchitas yo también sé quién pero no dijo y goza a un bebé somos tres mil muchas gracias a esos tres quien me lo mandó dicen puca bueno quien ay buenas tardes hola buenas tardes ay bien bonito como el muchacho que estaba vendome los pechos ayer y que se cayó que buen cirujano que que buen trabajo unas cacotas jajaja y eso como que gusta dicen deja ver dejen hablar a wendy pásamelo para mandarle saludos hermana pásala wendy por favor si hermana si la salma ya se le esta manchando la frente otra vez ya se le esta manchando otra vez a la salma la frente entonces vamos a ver que hacemos jajaja jajaja que traen es verdad que el próximo viaje de salmita y evelyn van a ser a mulas colombia ya que tienen demasiado estomago para pasearse pasear para pasarla para pasarla ay ya se no cabronas si yo les contara cual filtro es manuela se ve muy perras a ver el mar se pasan los mangos supercaros acá en tampico los hermosos están en 20 pesos yo fui a una playa donde hay puros mangos como se llama fuimos la kimberley yo hermanas hace poco y bien rico y allá es como lo más típicos el mango no se como se llama y me encantó que pasa con tu cigarro electrónico yo no tengo cigarro electrónico a como te dieron el cigarro electrónico 800 en el enemigo vieron hermano 800 en méxico están en 50 atrás del zócalo venden paquete a dos cuadras están a 200 a mí en el antro en el antro donde vamos en el guil en el guil el de la ciudad de méxico afuera es que iban puros influencia de verdad que sí puros tiktoker y así a ese antro va que sí y fuimos a mil pesos esos sí mil pesos desde allá afuera te lo juro por dios si perra si le chupaste el abdomen a david ortega pero tomando ya lo que quieres que diga la perra dice mucho el de survivor survivor va a ganar a david ortega hermana mi amiguito tiene que ganar y si gana esos millones de pesos esos millones de pesos que me lleve de viaje también el bebé cuenta todo también el bebé va a estar con unas viejas bien buenas en un real team muy guapa la rosa ojalá si no me platicen aquí tiene tu rosa mexicana oigan no de verdad también el bebé ojalá que gane para que me lleve a japón si gana si gana si gana me va a llevar a capón es que el reality se trata así se llama amor o fama se trata de pues van a ir sacando salúdame por favor a la pelícano blog y jicaru es este marlon que que dice se ve borroso internet viejo es tu celular hermosa porque eres la única que estás poniendo peros cabrona siempre con un pero tu cabrona siempre sirenita wendy porque sacaron a willy de la playa jicaru 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 y cucas eran novios ay me asusta oiga pues es que la metió muy fuerte jicaru dice por acá la voz de belina turde claro yo lo se padrina wendy madrina le los arreglos a la salma la salma si hermana ya esta bien manchada otra vez de la frente ay no yo le digo que no le dije que no viniera pero ahí viene que se dé un descanso esa niña mucha playa mucha y ya se va a quedar ya se va a quedar ya se va a quedar es que adrián te vas a quedar aquí porque adrián sabe ir conmigo a león adrián va a ir a león y tú te quieres quedar aquí te irás a quedar sola hija wendy que opinas de que evelyn si le dicen señorita pues parece una señora gorda pero que tiene yo prefiero que me digan caballero y no estar así como tú es que tú tienes tú tienes trabajos al main y no me lo quieres dejar arrumbado acuérdate que por eso han corrido a varias como también pepino porque no comen pepino con manzano hoy la que comenzaron la que se metió pura chingaderas al cuerpo ya que más te queda ya que más te queda que no quede comer sano tiene que comer sano es que no pueden comer tu diario comer sano wendy si tu ganaste algo de tu video ya ves que dijo para la que no recopro no yo si hermanas la verdad a mi si me ha ido muy bien con la música porque yo estoy en una plataforma como en una como se puede decir como una tipo disquera que se llama este waterpn o algo así no se como se pronuncia waterpn algo así yo estoy ahí y ya tengo las tres canciones ahí en esta disquera está también man está tricksy y la verdad a mi si me ha ido bien obviamente no voy a decir la cantidad pero a mi la verdad si me ha ido bien en lo de la música por eso es que también voy a volver a sacar otra canción porque en las plataformas como itunes y todo eso lo de youtube lo de youtube y eso todo eso se junta en esa plataforma que se llama waterpn que es una hay metas a buscarlo instagram y está con varios artistas y así muy padre wendy y la verdad pues todo se me junta y te pagan cada tres meses y la verdad bueno a mí si me ha ido chistoso chistoso camino lo que gaste en eso si ya lo recupere un poquito de ganancia mas y ya millonaria la tienda de salmarra la notas que no compre nada la productora esa actitud a falta de bocina marce pero es que no es tu bocina esa ni tu ni la contrataron no 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 marmota pues al menos rosa si puede posar así tú te pones a posar pensaban que salió la ballena del mar yo represento todas las gorditas de aquí de todo el país arriba arriba las gordas arriba las gordas y la seguridad es primero cogemos más que las guapas ay y la salva bien depresiva en su cuarto ayer le di taco y me dejaron el pepino y el lady taco ayer le di taco te cogieron pero tienen la tienda no a poco ese bichito no pica amiga dice no pica no pica de lado solo de frente no le entendí nada a la rosa puca huensis que papi mauro pose el cachetero no traigo el perro a ver loquito no vas a entrar no yo tengo sueño que luego se requema dice vente vente de la mano de la mano y yo vente vente mauro mira está buenísimo está riquísimo no puede bien calientota ay raza ya en tu cara mira raza 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 gordo me das taco luego pides que me das taco voy a arruinarlo esta muy fría está muy fría puta que tiene que tener 20 no es que le da miedo no le gusta no no quiero meterme que tú está dentro la gorda si sabe nadar si ella muy perra métete gordo más allá no en serio si sabe nadar la panzona así como la vende puerca ella sabe nadar la preciosa tiene el culito de ballena de elefantito un culito de elefantito y hay como una mierda como se aventó es muy vergas es que se escuchó ay gorda el culo de los golpes de ayer no lost Gibran no tuvo tan intenso hermanas no tuvo tan intenso la pelear claro mi amor ¡Pelo! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Avientan! ¡Aviéntanme! en la casa de adiós me tengo agar de la playera la vaca nadadora ya no es la vaca patinadora ahora es la vaca nadadora la evelyn ahí está wendy yo soy como tú fea también pero tengo la misma actitud que tú por eso te amo gracias amiga metete tu vaca nadadora vaca nadadora mavi tt de mucha arena hola qué raza es tu perrito buen chilena es un cordial corgi el mande andamos dándolo todo el cuerpo rostro y sacando todo todo el estrés les voy a platicar un truquito aquí estaría muy bien si lo quieren tomar bueno estaría muy bien traerse un cuarzo un cuarzo blanco y en el cuarto escriben sus problemas o el nombre de esa persona completo del que sientan ustedes que es muy mala energía para ustedes se ponen de espaldas dan una oración y este truquito y el truquito y chandengue les doy porque camina rostro que sí la soy y el mar no quiere a los coches ay gorda prueba de que el mar no quiere a los coches dice por aquí puca wendy que tal estuvieron los golpes en el ancho ay nomás te dieron unos calentillos de greña no fueron golpes ya viste que el mar no pire ni a la gorda no, la tal mar la ha rotado otra vez por eso que no lo grabé me lo pruebas valeria por eso que no lo grabé valeria hola que tal a mi valeria te mando muchas saludos de marcha tu amigo el bendito del asperger gracias hola si claro mamón ay no estés de puta es hermana ella pero entre gitanas si leemos las cartas no perra gracias hola bebe como andas dice que raza es tu perrito ay es es jorgi hermana donde esta ay ya lo llevaste allá mauro miren hola bebe como estas allá va mauro con el no se a ver la foto Se están tomando motos con la vaca naradora, gracias, espérame, tranquila, ay, relaja, la raja, una, dos, tres, otra, una, dos, tres, ahí está, gracias bebé, ay cabrón, vamos a llamar un saludo para Autlan de Navarro Jalisco, ¿cómo? Autlan, 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 Jalisco, así nomás. Hola, ¿qué tal? Quiero mandarle un saludo a Autlan, Jalisco y todos los trucos mamonas de parte de su amiga, buen día, las perdidas y un beso en el mero culazo de mi río, chua. Gracias putada, nos vemos, hermanas, pues ya, así las cosas, así la vaca naradora fue arrastrada con temas. Si ya vengaste las nubes al mar, ¿por qué? ¡Gohan, cálmate! Si atacas porque se llevaron a Luffy, a ti no. Ya va a orinar la marmota ahora, ahora que nadar Mauro ni es posible que soporte, dice Daniel Islas. Dulce Saray y Salgado, dice jaja jagwandi. Yo soy como tu fea, ah, ya lo leí. ¡Ah, fea! Tu flote en el mar la marmota. ¡Ey, Gohan! ¿Quién? ¿A quién le está ladrando a esta cabrona? A la besa. Sí. ¡Ve mi amor! ¡Ay papito, te extraño mi amor! Si el mar te quiere perra. No. Y colar. Nomás te metiste y... ¡Ay mi amor! ¡Poquito si! ¡Vendy! ¡Déjame te agarro! ¡Vendy! Carrozo no se quiere meter al mar porque piensa que se le va a meterla de acrílico donde se tiene el hongo que le va a caer. Se le va a caer como a la Kimberly, que la Kimberly también siempre tiene una postica. Ahí en la arena con tu cara de pala, perra, eh. ¿Qué? ¡Qué perra loca! ¿Dónde está el otro arete? Lo dejen ahí en la cama. ¡Ay no! ¡Qué pendeja! Mira. Se te van a ochitar como son corrientes aquí. ¡Ay pobrecita, mi hija! No son como tus aretes que traes bien viejos y feos. Se ochidan aquí si los corrientes se ochidan aquí. ¿Qué pasó con la colombiana y la tiquitiqui? La tiquitiqui ya no es amiga de Adrián porque habló muy feo de Adrián después de que Adrián no operó la nariz gratis, de regalo de cumpleaños. ¿Y la colombiana dónde está? ¿No le hablas? Tampoco. A nadie de ellas. Mira gorda ese negrito. ¡Gorda! ¡Gorda! Y luego dice por acá. Wendy tu internet al 100. ¡Claro que sí hermanas! Por supuesto. Yo traigo mucho internet ahorita y le quiero regalar. Es más, voy a poner aquí mi celular y un modo de compartir internet a toda la gente que anda aquí en la playa. Wendy no es fea, dice Luisa. Pues ¿quién las entiende culera? No haces la gracias el viejo. Eh, dale un besito. Tomes. Dame un besito. dale un besito te da pena porque estoy grabando ah bueno pues no grabo ya estoy grabando para ella luffy no a ver ahí está luffy mauro miren llegó bien requemado mauro está quemadísimo su color va que no para que ese no es tu color mauro tú estás muy regresar requemado que marca de pañales usas toño clín bebé el toño hermanos acuérdense de cuando vengan a la playa no dejar un desvergue mamonas porque luego después dejan un perro tiradero y una se ataca bien feo luego después te ponen las doñitas más temprano a las seis de la mañana para que estés como las calles no amigas mucho 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 lo voy a recalcar no ya mi coya no te preocupes de ver la pelea paquiao ya nos peleamos en el antro pero nada importante hermanas porque ni nos peleamos ni nada nomás fue el calo las ballenas regresan a su hogar la rosa tiene muy no hay zoom muy nice y con tres pelos de piolín qué pasó con la ya si flota en el mar la marmota tembló las ballenas regresan a su hogar dice por acá wendy me encanta dice o si el garcía gracias o si el garcía te mando muchos besos en tu mero culazo de nervios caballa grasienta dice en la caballa grasienta a la rosa dice que marca de pañales usa la rosa rosa no te ataques deja que los fans digan lo que sienten sí pero ella quisiera verles cómo tienen ellas cómo están hermanas perrísimas acuérdense que ya los labios bien yo la otra vez les dije acuérdense que para ser criticonas tenemos tienen que estar guapas claro yo soy una fea que critican yo siempre he dicho pero no les hace daño si ay padre santo no no estás pendejo no hermanas a poco si se pelan los perros la otra vez le di a un gato camarones no a los gatos no les hace daño a los gatos no no tampoco les pasa nada a los perros a los perros se comienzan a pelar me quieren como que un trío ahí está el platito mauro mira yo paño pañalotes y está calzonzote es calzones de luchador hermanas Wenchi la verdad tú no eres nada fea bebé y las cirugías cada vez te han hecho más bella ay no estés de barberaki tú cállate estupida la gorda va a ser un trío miran que cuerpo tan suculento hermanas va a ser un trío pero la van a agarrar de tololesce Luffy tiene la nariz toda llena de arena miren hermanas de Luffy es feliz de Luffy aquí dice donde está el otro arete lo dejé allá lo dejé allá en la cama hermanas dejé el otro aretito allá dice Wendy dice me haces mis días más feliz dice la ninja scream pro gracias mamona ya va a orinar la marmota porque anda haciendo orinar el mar dice la gente no la verdad no jota por eso se mueren los pescantos ay no y luego yo y luego y luego tú tomando bien harta coca no jota ya no tomo coca ya mero se muere la Evelyn graba a la ballena quien es quien Wendy muéstranos tu grano en el pecho tú eres un perro caballo de mar culero hermanas es que no es un chupetón ayer me andaban diciendo que es un chupetón pero no es un chupetón un pespala sirena guanchilopos le dice cómo hacer para cómo haces para ser tan segura de ti siempre y verte perísima pues no soy tan segura de mi hermana de repente de repente si soy insegura pero de repente no pues como días hay días buenos y días bajos altos y bajos hermanas entonces hoy la Evelyn lo que anda diciendo no soy perfecta y la salma hoy la Evelyn lo que anda diciendo que aquí estamos todos pues te dije un caballo de mar y una ballena yo te dijiste si el pespala yo el pespala no existe puta me cuenta el pespala no existe el pespala estupida hay unas tiburonas que tienen la cara así como ese es el martillo perro chica tu madre muy grosa hola Wendy mi hermana me invita a Cancún crees que deba ir de viaje era para mis papás pero no lo no lo quiso y no quiso ir entonces me lo regala a mi pero siento fue no llevar a mis niños pero mi esposo dice que vaya ay tú me hermana después llevas atención mira tú vete a Cancún y luego llevas a tus hijos a la presa ahí donde tú vives tú ponte perra si te están regalando el viaje ve amiga es padrísimo Cancún a Marcelo le regalan viaje y todo a ver quítate que rico hola que guapo miren hola bebé que guapo está bien rico mira nomás ve a darle un beso gorda dile una foto tómate una foto con él está bien delicioso la verdad si le chupas el culazo pues si se lo chupó a Mauro que no se lo chupa a ese pinche perra mejor ciérrate los poros ay que no que pinche perra que te pongas no dije no dije mejor ciérrate los poros a ella porque siempre parece que te acabas de hacer enchilada así o no hermanos siempre anda bien grasos así o no Mauro pues tú también de las raíces negras no pero yo digo de la cara tú de la cara siempre andas bien grasos ay pues porque yo me voy a bañar si se gustó bien perra usas tratamientos carísimos y yo no veo claro si se cuida tu perro güey bien no nombres tu tratamiento que vendes perro no es publicidad si si me lo cuido me pongo tratamiento ay y tienes que no aquí no vengas a hacer tu mención comerciales de productos perra uso unos productos un tambo lleno de shampoo si los rellenabas ahí perra porque también más bien que vas y también le pones ese producto a tus clientas la raza es mi clienta número uno es que la gorda compra botes de shampoo y lo rellena y lo rellena y lo rellena ¿saben qué? yo antes al jabón de chile le echaba pastillas anticonceptivas y si te crece el pelo rápido y yo le echaba shampoo de chile le molía cuatro pastillas anticonceptivas y ahorita ya no le has echado ¿por qué no? ¿por qué sí? ¿por qué sí? lo ve la verdad amigo se me lave el cabello con agua mineral con agua mineral con agua mineral ¿que con agua mineral? ¿qué? ¿cómo que después pulerada? para que se te quita el oce después miren después después de que yo me peleé con la chica con la jota está con el chico después él le pegó ya les dije y luego después él le pegó a ella le pegó a las gemelas después de que nos hicimos se fregó a una de las gemelas y le abrió la pierna y las gemelas no son de problemas ni de pelea nada ellas están bien chiquitas hermanas son unas chicas muy inocentes es la verdad la verdad las gotas no tienen como mala maleadas no están no tienen malicia esas gotas de verdad y ya después se fregó a ella por decorar que después proyectos para esto ya veo las gemelas me las voy a llevar al antro bueno quién sabe no sé ya me estoy arrepentido no pero las gemelas son mil lindas wendy ya dile a la rosa que no empiece con sus chandengues es la bruja merlina donde dice esto ay no porque te haces la pierna así y mauro andas bien requemado puta madre miren chingao mira y venías bien blanco así ya no me vas a gustar me vas a encantar negro como dijo mauro ayer bésame el qué como dijiste porque ya no siento el truco pícame el culo porque el corazón ya no lo siento pero que sí y ahí voy yo vine entendido a nadie hoy la que viene entendida fue y te pico el culo eres bien perra tu areta guendi si lo dejé ayer en la casa de adriana ay mi amor me le duele porque trae la oreja infectada no me los quieras este robar de uno en uno perra no tú me lo prestaste y te lo regrese le duele donde traía la oreja bien nazi bien podrida con pucito miren chavita clean bebe chavita no le preste la transmisión amigas ya les voy a dejar cuídense mucho bendiciones y todos los trucos yo soy son me gondi que verá este es el canal de chique te recuerden darle like y todos los trucos y ahí anda por ahí la evelyn dice wendy paquiao cuando que haya se me fue liberen las almas allá anda las almas miren dónde hay también haya que mandar las mejores mientras para que fulana llegue a los 10.000 amigas sean felices y todos los trucos y se van a dar dar guanderas acuérdense de tenerlo chismes bien y saber por qué chismes bien viejos cabronas como sus tres pelas